Este programa es parte de una campaña que se llama Reciclando T. Reciclando T se divide en tres, una es la donación de medicinas, la otra es la donación de órganos y la otra es la donación de sangre. Se está poniendo también un módulo donde se pueden acercar a entregar las medicinas en las oficinas de la dirección de salud que es en el centro comunitario de Los Encinos, que está por la calle Ébano y cualquiera de los regidores que están en los sectores pueden pasar y contactarse con ellos para dejar las medicinas que tengan en casa. Estamos yendo sobre, en general, a final de cuentas y el 80, 90% de las medicinas que reunamos a través de este programa lo vamos a estar utilizando tanto en las caravanas de salud como en el programa médico en tu puerta. Obviamente lo que estamos pidiendo es que sean medicinas que no estén caducadas. Es un programa permanente que va a estar los 365 días del año, bueno, exceptuando los fines de semana, es un programa que va a estar todos los días en las oficinas de la presidencia municipal.